hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a hacer un review del micrófono de escritorio go mic by samson y es un micrófono portátil pero que solamente puede ser utilizado conectado al computador funciona tanto en macintosh como en pc con sistema operativo windows no necesita instalación de drivers es bastante cómodo y portátil pero como les repito tiene la ventaja que tiene que ser conectado a un computador a diferencia de este equipo que tengo aquí que es portátil voy a dejar un link acá abajo a la revisión de este equipo y vamos a hacer una prueba entre el micrófono de la cámara este equipo y el go mic de samson lo choro de este equipo entre comillas es que viene super bien presentado tiene la opción de colocarse en el escritorio tiene unas patitas de gomas aquí en la base también tiene un soporte para colocarlo en algún trípode y además tiene este sistema aquí para colocarlo en la pantalla del computador lo otro interesante de este equipo es que además si pueden ver acá tiene la opción para que el micrófono delantero capte solamente el audio por lo tanto todo lo que es ya es rechazado o captura en 360 grados ocupa mini usb además puede colocarse un retorno para ir escuchando lo que uno habla además la caja viene con un software para capturar datos un cable usb relativamente largo por si nuestro computador está en alguna esquina y un estuche para almacenar el equipo lamentablemente el estuche tiene cosas buenas y cosas malas es pequeño pero lo malo es que sólo cabe el micrófono pero no el cable además viene las instrucciones de cómo hacer la operación e instalación del equipo cómo configurarlo tanto en pc como en macintosh el precio no lo recuerdo entiendo que ya está descontinuado lo compré hace un par de años cuando fui a terreno a hacer una grabación y el problema del viento en el micrófono de la cámara me molestaba mucho el problema de estas soluciones que cuando llego a casa tengo que escribir el texto de lo que hablé y después hablarlo en off y es complicado hacer el match entre el vídeo y lo que se habla después y es por eso que finalmente hace unos días atrás compré este equipo que es portátil estoy esperando que me lleve el micrófono externo para poner esto en el bolsillo y tener el micrófono en la solapa y poder hacer mejores vídeos en el terreno no hay mucho más que hablar de este equipo como les decía es cómodo es de una buena marca samson es una marca que hace micrófonos profesionales y lo que vamos a hacer ahora es comparar el audio de la cámara que es el que hemos estado escuchando hasta el momento el audio del micrófono y el audio de este equipo este micrófono al ser usb y poder conectarse a un pc tiene la ventaja que uno puede grabar el audio en distintos formatos el formato que uno quiera pero para hacer una comparación justa voy a grabar en mp3 a 192 kbps al igual que este equipo para hacer funcionar el equipo lo que hay que hacer es conectar el mini usb al computador y al micrófono voy a capturar el audio con el ciberlink power director para hacer la prueba entre el go mic de samsung el sony bueno y lo que vienen escuchando en estos momentos en la cámara ahora estamos escuchando el micrófono go mic de samsung para que vean la diferencia en calidad que hay entre este equipo de escritorio este equipo portátil y la cámara como pueden apreciar el audio es bastante bueno sin embargo vuelvo a repetir a mí me limita mucho tener que entrar con un computador para grabar temas en outdoor a lo mejor si es que eres un youtuber o estás preparando tus vídeos en casa puede que esta solución te acomode por eso estoy haciendo un review sin embargo sigo creyendo que esta es una mejor solución más barata más versátil y la calidad de audio debe andar por ahí si no mejor ahora vamos a pasar a escuchar el audio voy a empezar a grabar en el reproductor portátil ahora estoy grabando en un reproductor portátil como les indique en el video anterior el audio es bastante bueno, produce bastante el ruido, es estéreo y nos permite hacer más cosas que tener que estar al lado de un computador, tiene baterías propias en estos momentos estoy usando las baterías que trae el equipo por temas de versatilidad que incluye, no tengo que andar con un cable tampoco porque incluye el aparato USB en el mismo equipo no trae un estuche pero eso es lo de menos lo que les estuve mostrando va a generar un poquito de ruido pero si salimos de eso podemos ver cual de los tres audios es mejor como pueden ver la calidad entre este equipo y este equipo es muy poco notoria sin embargo, la calidad entre el micrófono y la cámara a pesar de que estamos en condiciones ideales se escucha mejor en cualquiera de estos dos en este caso, este equipo tiene la ventaja de ser portátil es mucho más versátil que el Go Mic de Samsung cuando me compré el Go Mic de Samsung yo creo que me faltó hacer un poco de investigación pensé que era una buena solución pero después del problema que tuve el fin de semana anterior de hacer una buena investigación a fondo llegué a esta solución espero que esta review les haya servido si están pensando comprar un micrófono para su equipo para decidir que les conviene si es que no hacen muchas cosas en terreno casi todo es indoor quizás con el puro micrófono la cámara les sirve en el caso de que ustedes hablen mucho por Skype o utilicen programas de chat en línea tal vez esta sea una mejor solución porque es dedicado puede colocarse en la pantalla del monitor sin embargo, también encuentro que es un poco caro porque la mayoría de las cámaras o las webcams o los notebooks en estos momentos traen micrófono bueno, ahí están las opciones las decisiones de ustedes espero que esta review les haya sido de utilidad si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal déjenme sus comentarios acá abajo y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad vamos a ver